¡Hola Anigamers y bienvenidos! Hoy les traigo los 10 mejores juegos de la Game Boy Advance La Game Boy Advance es una consola portátil lanzada en 2001 que tuvo un gran éxito y se convirtió en una de las más queridas por los gamers. Con una gran variedad de títulos de diferentes géneros, la Game Boy Advance ofreció horas y horas de diversión a sus usuarios. En este vídeo repasaremos los 10 mejores juegos que creemos que son los mejores de esta consola. Así que comencemos Anigamers Metroid Fusion Es un juego de acción y aventuras para la Game Boy Advance que sigue las aventuras de la heroína Samus Aran en su lucha contra un virus mortal que ha infectado su cuerpo y está tomando el control de una estación espacial. La jugabilidad es emocionante y la trama es interesante con una combinación de exploración, combate y puzlos que mantienen al jugador enganchado. Es un juego imprescindible para cualquier fan de la Game Boy Advance y de la serie Metroid. Un juego que debe estar en tu colección de Game Boy Advance. Golden Zone Es un juego de rol para la Game Boy Advance con una historia épica y una jugabilidad adictiva. En este juego los personajes tienen la habilidad de manipular los elementos de la naturaleza para resolver puzlos y derrotar a los enemigos. Con una trama compleja y un sistema de combate emocionante, Golden Zone es un juego que ningún fan de los RPGs debería perderse. Los gráficos y sonidos son impresionantes para una consola portátil y la duración del juego es lo suficientemente larga para mantener al jugador entretenido por horas. En resumen, Golden Zone es un juego de rol que destaca en la Game Boy Advance y que vale la pena jugar si no lo has hecho y que debería estar igual que en tu colección de Game Boy Advance. Advance Wars Es un juego de estrategia para la Game Boy Advance que ofrece una experiencia de combate táctico emocionante. El juego tiene una gran cantidad de unidades y recursos disponibles para construir y desplegar en el campo de batalla, lo que ofrece una gran variedad de opciones para los jugadores. La jugabilidad es sólida y el modo de campaña cuenta con una historia interesante y de personajes memorables. El modo multijugador también es excelente, permitiendo a los jugadores enfrentarse entre sí para demostrar quién es el mejor estratega. En general, Advance Wars es un juego de estrategia que ofrece una gran cantidad de contenido y diversión y es una excelente adición a cualquier colección de cualquier fan de la Game Boy Advance. WarioWare Minigame Mania Es un videojuego de minijuegos para la Game Boy Advance que ofrece una experiencia divertida y frenética. El juego presenta una serie de minijuegos rápidos y simples que se completan en cuestión de segundos, con una gran cantidad de variedad para mantener al jugador entretenido. La jugabilidad es única y adictiva y la presentación y los gráficos son coloridos y llamativos. Además, el juego cuenta con una gran cantidad de personajes y escenarios, con lo que lo convierte en una experiencia muy completa. En resumen, WarioWare Minigame Mania es un juego divertido y único que es perfecto para los fans de los juegos casuales y divertidos en la Game Boy Advance y que debes jugar. Mario Kart Super Circuit Es un juego de carreras clásico para la Game Boy Advance que ofrece una experiencia divertida y emocionante. Con una gran cantidad de personajes y pistas icónicas de la serie Mario Kart, el juego mantiene la mecánica de las carreras fiel a la franquicia. La jugabilidad es sólida y ofrece un equilibrio adecuado de desafío y diversión, lo que lo convierte en un juego adictivo. Los gráficos y sonidos son impresionantes para lo que fue la Game Boy Advance y el modo multijugador permite a los jugadores competir entre sí y agregar aún más diversión al juego. En resumen, Mario Kart Super Circuit es un juego de carreras de alta calidad y es una excelente opción para cualquier persona que busque una experiencia de juego divertida y emocionante en la Game Boy Advance y que debes jugar. Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda Son juegos de rol para la Game Boy Advance que ofrecen una experiencia emocionante y adictiva para los fans de la serie Pokémon. Los jugadores pueden explorar una nueva región, capturar y entrenar a una amplia variedad de nuevos Pokémon y enfrentarse a desafiantes líderes de gimnasios y rivales. Los juegos presentan gráficos y sonidos mejorados en comparación con los juegos anteriores de la serie, lo que hace que la experiencia sea más inmersiva. Además, el juego cuenta con un modo multijugador que permite a los jugadores intercambiar Pokémon y competir entre sí. En resumen, Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda son juegos de rol excelentes y completos que ofrecen una experiencia emocionante y satisfactoria para todos los amantes y fans de la serie Pokémon y que no pueden faltar en tu colección de Game Boy Advance. The Legend of Zelda The Minish Cup Es un juego de aventuras para la Game Boy Advance que sigue al icónico héroe Link en una emocionante búsqueda para salvar el reino de Hyrule. En esta entrega, Link puede encoger su tamaño y explorar el mundo en miniatura de los Minish, lo que añade una nueva dimensión al juego. La jugabilidad es excelente, con acertijos y combates desafiantes y un sistema de control fácil de aprender. Los gráficos y sonidos son impresionantes para una consola portátil y la historia está bien construida y emocionante. En resumen, The Legend of Zelda The Minish Cup es un juego de aventuras impresionante que ofrece una experiencia única y emocionante que ningún fan de la serie debería perderse. Un juego infaltable para tu colección de Game Boy Advance. Kirby y el laberinto de los espejos Es un juego de plataformas para la Game Boy Advance que sigue al adorable personaje rosa en una búsqueda para encontrar su camino a través de un laberinto mágico lleno de enemigos y acertijos. La jugabilidad es sólida, con un sistema de control fácil de aprender y una gran variedad de habilidades para que Kirby pueda adquirir a lo largo del juego. Los gráficos y sonidos son coloridos y encantadores, lo que hace que la experiencia sea aún más agradable. Además, el juego presenta una gran cantidad de jefes y niveles, lo que lo convierte en una experiencia emocionante y variada. En resumen, Kirby y el laberinto de los espejos es un juego de plataformas divertido y bien diseñado que ofrece una gran experiencia de juego para los fans de la serie y para cualquier persona que busque una aventura divertida en la Game Boy Advance. Es un juego de estrategia y rol para la Game Boy Advance que sigue a un grupo de personajes en su lucha por liberar al continente de Macbeth de una invasión enemiga. La jugabilidad es profunda y desafiante, con un sistema de combate por turnos que requiere una estrategia cuidadosa y buen manejo de los personajes. La historia es emocionante y bien construida, con personajes memorables y giros inesperados. Los gráficos y sonidos son excelentes para una consola portátil, y el juego presenta una gran cantidad de contenido adicional como personajes secretos y modos de juego desbloqueables. En resumen, Fire Emblem The Secret Stones es un juego de estrategia y rol bien diseñado que ofrece una experiencia de juego emocionante y satisfactoria para los fans del género y de la serie. Un juego que no debe faltar en tu colección de Game Boy Advance. Mario y Luigi Superstar Saga Es un videojuego de rol para la Game Boy Advance que sigue a los famosos hermanos de Nintendo en una emocionante aventura para recuperar la voz de la princesa Peach. La jugabilidad es única y divertida, con un sistema de combate por turnos que requiere habilidad y coordinación para ejecutar los movimientos correctos. Los gráficos y sonidos son coloridos y atractivos, y la historia es divertida y bien escrita, con muchos momentos cómicos. Además, el juego presenta una gran cantidad de contenido adicional como minijuegos y desafíos, lo que lo convierte en una experiencia de juego completa y satisfactoria. En resumen, Mario y Luigi Superstar Saga es un juego de rol divertido y bien diseñado que ofrece una experiencia emocionante y memorable para los fans de los hermanos más famosos de los videojuegos. Un título infaltable en tu colección de Game Boy Advance. Y así concluye Anigamers nuestro video de los mejores juegos de la Game Boy Advance, desde clásicos de Nintendo hasta juegos de rol épicos. ¿Hay algo para todos en esta lista? ¿Cuál fue tu favorito? Déjame en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido emocionante en el futuro. Y sin nada más por agregar, soy Jonas y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!